Ok, voy a jugar Mario Kart 7 a ver si voy a llegar el primer lugar. Ojalá que no viara un hacker. Y un spam de caparazones azules. O si no voy a tirar mi consola por la ventana. 346 minutos más tarde. Oye, eso era mi 3DS. Lo tiraste. Ok, olvídalo creo. Vamos a poner la intro. Hola a todos mis youtuberos. Como ya saben voy a hacer el tag Mario. Como estoy dominada por mi amigo. Llamado Bendy Sands Gameplay. Topsy más. Como ya saben soy fan desde que comencé el mundo de los videojuegos y. Así que aquí comienza el tag. 1. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? Aún yo recuerdo. Fue Mario Party 8 de la Wii. Si me quiere tirar arena este fue uno de los primeros juegos Mario que jugué. Ya que, yo tenía menos de 5 años aún era un fenequín. Además todo odian pero fue en navidad. Aún tengo su disco juego actualmente con todos los personajes y superé el modo historias y jugué dos veces. 2. ¿Cuáles son tus personajes favorito? Solamente a Yoshi siempre lo uso en los Mario Kart. 3. ¿Cuál es tu jefes favorito? Bueno, algunos son de Mario & Luigi Superstar Saga. Solo estoy mostrando la imagen de su versión vieja. Ya que el de 3DS no lo voy a mostrar por spoiler. Otro Mario Party 9 pero no voy a decidir si es mi favorito. 4. ¿Cuál es tu serie favorita de Mario? 5. ¿Cuál es tu enemigo favorito? Lo mismo en el 2. Solo esas son las bomba llamada. Bobomba. Solo míralo te da gana de abrazar. Y también dar algo de ti. 6. Y última. Tus nominados. Si no te he dominado este tag no me insultes. Este tag tiene la opción libre. Este tag le dejo link para este tag. Los dominados son. Bricklock enero 2003. Y Karen y Seba de Giorgio. Aquí termina este tag. Si te gusta el video dale like el video ya que queda 7 antes de la escuela. Si eres nuevo. Suscríbete. Entonces adiós.